A un año de la puesta en marcha de la marca hecha en Yucatán, más de 8.000 productos han sido reconocidos por este distintivo, con lo que obtienen diversos beneficios para su comercialización y que garantiza su calidad, informó Carlos Jaimes Gomory, representante de este programa. Ya hay, como comentaba, 586 marcas que tienen ese distintivo y bueno, las marcas son ese número, pero cada marca tiene muchos productos, entonces en total son más de 8.000 productos los que tienen el sello. Ese sello lo puede tener una marca que se hace en Yucatán. El joven empresario detalló los requisitos para formar parte de este distintivo. No cualquier producto puede tener el sello, sino que es una empresa formal, perteneciente a alguna cámara y eso pues es padre porque es para quitarnos ese modo de pensar de que si es local probablemente no es tan bueno como lo que viene de fuera, sino que es hecho en Yucatán, es un producto local y de calidad. Asimismo, destacó que la venta de esos productos en línea han incrementado considerablemente. Empezaron lento, pero a unos cuantos meses, 4, 5, 6 meses de pertenecer a Mercado Libre se han disparado. Un 80, me refiero a que un 80% ha crecido desde que inició. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merrill Gómez, Notivisión.